Bueno, yo creo que en Honduras debemos de empezar a saber qué queremos construir. Yo creo que aquí no es valedero descalificar a nadie, en primer lugar. Cada quien tiene una representación genuina y legítima del gremio que representa y sabe por qué hace algún movimiento o por qué lo ha generado. Yo creo que hoy hemos tenido una gran muestra de civismo, hemos tenido una participación completamente en vivo, los medios de comunicación lo pudieron ver, tuvimos discusiones acaloradas, tuvimos discusiones moderadas, pero al final dejamos que cada quien pusiera su sentimiento, lo que pensaba, lo que creía que debería pasar en los sistemas, en los dos sistemas de educación y salud. Y también yo hago un llamado a que los otros sectores lo hagan. Hubieron sectores que vinieron casualmente ya con una guía, como lo había pedido el colegio médico, ¿verdad? Y yo creo que no es malo que se presente así. Y yo esperaría que en los próximos días nos vayamos sumando. Mire, hay temas muy importantes que pudieron salir solamente el día de hoy. Temas, por ejemplo, de formación de docentes, temas de escuelas, de infraestructura, temas de medicina. Estas cosas son las cosas que tenemos que ir construyendo, que no son fáciles, pero yo creo que tenemos toda una voluntad. Yo siempre he dicho que de un problema hay una oportunidad. Bueno, yo creo que si lo hace es correcto, ¿verdad? Yo creo que si hay una demarcación de temas políticos, yo creo que también es importante, porque hay unos que ganan la bulla y otros a la cabulla, ¿verdad? Algunos que quieren aprovecharse de esto, pero al final de cuentas sí lo vimos. Lo vimos las semanas pasadas. Hubieron gente que hizo otro tipo de cosas ahí. Pero, mire, aquí estamos para construir, no para destruir. Me parece muy correcto en este proceso de diálogo. Parte por una presentación oficial de sus inquietudes, de la problemática que quieren resolver. Lo expresaron de forma verbal. Ahorita voy a sentarme con los gremios magisteriales para seguir por escrito y de inmediato arrancar con esto. Aquí no es de perder tiempo. Aquí su servidor arranca con nuestro equipo de especialistas, analizar cada uno de los puntos, con la ventaja que tenemos de que, como el diálogo ya había arrancado en nuestro lado desde el mes de febrero con las mesas técnicas, ¿recuerdan? Ya hay muchos temas que hemos avanzado y es de dar un poquito de seguimiento para finiquitarlas. Nosotros ya estamos sentados acá y vamos a empezar a dar resultados en las peticiones que los gremios magisteriales plantearon y sin ningún problema. Personalmente siento que esto se trata de voluntad. Aquí está la voluntad nuestra de poder resolver el conflicto. Hemos recibido el planteamiento de ellos. Ahora lo voy a hacer por escrito y empezar a trabajar. Aquí solo se trata de sentarse y empezar a resolver los problemas. Entonces, personalmente, siento que no es necesario eso. Además, recuerde, pueblo hondureño, que hubo un compromiso de parte de ella, ¿verdad? El día que se deroguen los PCM, en ese momento nos integramos al diálogo. Pues los PCM se derogaron el domingo pasado. Hoy es miércoles. Pero, ¿qué vamos a estar esperándoles? ¿Qué vamos a estar esperándoles? Y nosotros, por mientras, vamos a ir avanzando y solucionando esto. No sé. Lo dejo a discreción del pueblo hondureño que lo decida. Nosotros lo importante es que estamos aquí con la mejor voluntad de poder resolver los problemas y poder dar soluciones inmediatas a la problemática que ellos han planteado. Además, hay temas que nosotros nos gustaría plantear también. Estamos pendientes de abordar junto a ellos el tema de cómo recuperamos los días perdidos de clase. La verdad que es importante. Y, bueno, vamos avanzando, vamos avanzando.